Eres la estrella fugaz en los ojos de alguien sin deseo pendiente Tú eres una rosa en el jardín de un jardinero que no va a atenderte Ese trofeo en la mano de alguien que solo te ganó por suerte Tú eres un tesoro a perder de un pirata que quizá no lo lamente Y aunque tú intentes que otra vez se enamore Te deseo suerte, baby, y ojalá no hayan dolores Lady, déjala sin directo en el story Nada va así igual como ayer, por más fuerte que llores Lady, dime si en el espejo ya te viste O no te das cuenta que pa' resolver un chiste Tú crees que te amas pero solamente cuando te despiste un momento Sólo te quiere pa' el pasatiempo No quieres no en serio y tú vives perdiendo el tiempo Baby, hacerte de ese tormento Cambiarte mentira y engañarte y ese es su mayor talento Llénate de actitud que tú tienes tu virtud Busca otro que te quiere y sube el bota por YouTube Tú ese cabrón, tus lágrimas no la mereces Y antes de dar amor, el primero de llámate tú Cambiarte el tiempo que te daba para hacerlo a él Tu belleza no la miraba por mirarlo a él Se te ha olvidado la grandeza de ser bella y mucho más bella la vida Pa' llorar valoraste, mujer La robo Y aunque tú intentes que otra vez se enamores Te deseo suerte, bebé Y ojalá no hayas dolores Lady, déjalo, generéte los stories Y nada va así igual como ayer, por más fuerte que llores Lady, de qué sirve cada indirecta Si ven dirección incorrecta Él buscándote imperfección y yo te veo perfecta La luna se llenó de las piedras que arrojaste Y ese destino que con él imaginaste Seguí siendo los últimos ojos que miraste Mira qué resultado te llevaste Yo sigo esperándote, pensando en que algún día esto va a ser Y tú ilusionándote, creyendo en que será lindo otra vez La luna se llenó de las piedras que arrojaste Y ese destino que con él imaginaste Seguí siendo los últimos ojos que miraste Mira qué moraleja te llevaste, baby Y aunque tú intentes que otra vez se enamores Decido suerte, bebé Y ojalá no hayan dolores Ya no me lloró, baby Lady, déjala sin directo en mi story Y nada va así igual como ayer, por más fuerte que llores Dime lo ex, de profesor, flow factory J.H.B.I.C.R.I.V.A.S. ¡Ya!